Y con la celebración del aniversario 174 de la Carta Magna, el Tribunal Constitucional dio inicio este martes a un amplio programa de actividades conmemorativas que se extenderán durante todo el mes de noviembre. Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, se le invitó a señalar la importancia de estos eventos en el mes de la Constitución. Finalmente, el programa termina el miércoles 28 de noviembre en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Pedro Enrique Jureña a las 7 de la noche con una actividad que siempre forma parte del contenido del programa del mes de la Constitución, como es la puesta en circulación de varias obras. El camino de la Constitución hay que hacerlo caminándolo. Desde el Tribunal Constitucional seguiremos actuando con responsabilidad en el marco de las competencias que nos confían la Constitución y las leyes con el compromiso firme y decidido de continuar edificando el Estado social y democrático de derecho. Como parte de la ceremonia inaugural, en la sede central se depositó una ofrenda floral en el busto de Juan Pablo Duarte y se detallaron las actividades programadas.